Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, entrevistar y reconocer a la escritora, investigadora, profesora de lengua, licenciada en filología hispánica, doctora en filología clásica, tiene un máster también en literatura medieval, querida María Elvira Roca Barea. Qué grato tenerte María Elvira, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, pues estoy encantada de saludarte y de saludar a todos sus oyentes. Bueno, al hablar del papel, de la propaganda, de cómo se manipula, escribe, inventa la historia y con qué intereses, me gustaría que en el comienzo me cuentes de ese bestseller que es un éxito histórico, justamente tu libro Imperiofobia y Leyenda Negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. Bueno, el libro fue concebido, digamos, como un intento de contextualizar lo que en la historia de España se ha venido en llamar la Leyenda Negra, ¿no?, que es esa opinión, digamos, casi universalmente afectada de que los españoles han sido un pueblo especialmente bárbaro, especialmente dañino con relación a otros pueblos, digamos, de su mismo vecindario. La Leyenda Negra era uno de mis objetivos, necesitaba un contexto, y ese contexto es el de las grandes maquinarias propagandísticas que contra los imperios se desatan a lo largo de la historia. No es un fenómeno único en el mundo. Los grandes poderes generan grandes enemigos, y esos grandes enemigos normalmente se arman de razones para luchar contra ese imperio. Tiene toda la lógica que así lo hagan, no se van a poner a luchar contra el imperio cantando sus bondades y lo buenos que son. Evidentemente lo hacen con un argumentario absolutamente contrario, ¿no? Y luego sucede que, claro, cuando esos imperios se vienen abajo, cuando esos imperios decaen, pues toda esa maquinaria que se montó, digamos, en la lucha argumentativa contra los poderes imperiales se mantiene en pie a lo largo de muchísimo más tiempo y produce, digamos, un gigantesco fenómeno de deformación histórica, ¿no? Berger Arnusson, de la Universidad de Goteburgo, por cierto, decía que la leyenda negra de los españoles era la mayor alucinación colectiva del occidente, ¿no? Y un poco a estudiar cómo se había producido esa alucinación gigantesca, alucinación colectiva, dediqué mi trabajo de imperiofobia y leyenda negra. María Elvira Roca Barea has trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, impartido clases en Harvard, brindado conferencias, galardonada con la medalla de Andalucía en este 2018, realmente una maravilla. Y ahora quiero adentrarme en tu libro más reciente, seis relatos ejemplares, seis, que en breve te voy a pedir que me describas la portada y esa ilustración con un manuscrito usita de la República Checa, el demonio vendedor de indulgencias. Esta novela contemporánea, ¿no?, donde se contrapone el luteralismo norteño al catolicismo mediterráneo, ¿no? Seis relatos con personajes que desfilan como Lutero, Ana de Sajonia, Calvino, Felipe Guillermo de Orange, Nació, primogénito de Guillermo de Orange, el mismísimo William Shakespeare, Enrique VIII, y el verdadero revolucionario Tomás Münster. ¿Es así? Cuéntanos, a ver, detállanos un poquito más. Adentrémonos juntos. Bueno, seis relatos ejemplares, seis, nació de resultados de muchísimas historias que yo me fui tropezando conforme escribí Imperiofobia, porque, digamos, que las maldades del mundo católico formen parte de los relatos de ficción es algo que es una tradición en Europa Occidental. Va a estar fijarse en las novelas de Dan Brown, de Ken Follett, La Última, etc., en la que, bueno, esas tinieblas católicas de terribles conspiraciones para arrebatar la verdad al mundo, que el mundo debería saber, o para adueñarse del mundo, etc., etc. Todo eso tiene una tradición que arranca al siglo XVIII. Lo que no existe es una tradición literaria en la que se focalice el tema contando, digamos, el lado oscuro del protestantismo, que lo tiene absolutamente. Esto no quiere decir que el catolicismo no tenga también su lado oscuro, pero ha sido explorado y requete explorado y mil veces tratado. El otro no, como si no existiera, lo cual no es cierto. Y entonces, a lo largo de investigaciones de muchos años, pues, fui reuniendo una serie de historias particulares que siempre me parecieron que merecían un tratamiento literario, ¿no? Y cuando me apetecía un poco descansar de la investigación y el ensayo, me senté a escribir estos seis relatos ejemplares, seis que tratan, pues, por ejemplo, el primero, Ana de Sajonia, del desdichado destino de la segunda mujer de Guillermo de Oranje, que fue acusada de adulterio y de estar loca, etcétera, y, bueno, finalmente le fue arrebatada su dote. Nunca fue devuelta, porque si se hubiera separado de ella con normalidad, pues, hubiera tenido que devolver la dote, pero nunca se la devolvió a su familia. Era una dote gigantesca. El resultado, digamos, de las confiscaciones de bienes católicos en el territorio de Sajonia. Fue acusada de estar loca, por lo tanto no se le podía devolver su dinero y sus propiedades, porque no era responsable de sí misma. Le fueron arrebatados sus hijos. Ella entró en una especie de depresión reactiva. Tuvo varios intentos de suicidio. En fin, no sobrevivió a los suicidios, pero consiguió morirse a los 32 años solamente, ¿no? Fue una destrucción, digamos, premeditada y llevada a cabo casi con total impunidad, porque previo a ello, Hugo Lorange manejaba muy bien los resortes de propaganda. Es uno de sus grandes inventores. Una destrucción absoluta de la reputación de Ana de Sajonia, ¿no? Y este personaje, pues, es prácticamente desconocido para el gran público. Y de la misma forma, pues, es desconocido para el gran público que Shakespeare, pues, era católico. Esto no lo hace ni más Shakespeare ni menos. Pero sí es interesante el hecho de que un factor tan importante, sobre todo en ese tiempo y en Inglaterra, haya permanecido absolutamente oculto a lo largo de siglos. Y aún hoy, la mayoría del público no lo sabe, que Shakespeare era un Cristo católico. Y, bueno, pues, me interesaba también, digamos, explorar qué había sucedido con aquellas convulsiones sociales que provocaron en un primer momento las predicaciones incendiarias contra el poder establecido por parte de los primeros clérigos fismáticos, ¿no?, que desembocaron en la gigantesca guerra de los campesinos, que ha sido, y esto tampoco es conocido por el gran público, la convulsión social más importante que ha habido en Europa Occidental hasta la Revolución Francesa, ¿no? Y así, digamos, había una serie de asuntos, no voy a contarlo, lo sé, esto que sería muy aburrido para esos oyentes, pero... No, no, yo creo que es muy interesante, es una investigación apasionante que has hecho y por algo la gran repercusión, así que adelante con lo que nos estás ampliando. Bueno, pues, digamos en esa línea, pues, nació Doce Apóstoles, que es uno de los relatos, quizás el que le tengo más cariño porque el personaje central es un joven con 17 años que se cree todas aquellas predicaciones de que es posible el reino de Dios en la Tierra, es posible la liberación de todas las opresiones que nos hacen la vida tan difícil y tan angustiosa, es posible acabar con la pobreza y aquella criatura se lo cree, ¿no? Porque es tremendamente fácil creer la demagogia. Y termina, pues, en fin, en una terrible tragedia que es la batalla de Frackenhausen que he procurado relatar en el libro, es un hecho histórico con fecha conocida y día conocido, ¿no? Donde murieron miles y miles y miles de campesinos alemanes que también se creyeron aquellas predicaciones de que era posible traer el reino de Dios a la Tierra y de que era posible liberarse de todo y, bueno, pues, claro, ya que te liberas de todo, donde te liberas del poder de la Iglesia, que puede resultar opresivo, pudiera ser que si lo fuera, quizás lo era, pero también eran opresivos los señores y ahí ya es donde no, ahí ya el luteranismo no entró. Ahí el luteranismo, y Lutero, principalmente, se puso absolutamente de parte de los señores germánicos, de los duques de Sajonia, de los señores de G.S., etc., que desataron una violencia verdaderamente furiosa contra aquellos levantamientos campesinos que, a fin de cuentas, pues no habían sido más que ilusionados, exaltados en su ignorancia por gentes que estaban, digamos, promoviendo un descontento social con la idea de beneficiarse ellos, pero no de beneficiar a aquellos desgraciados, ¿no?, que fueron, finalmente, los que terminaron pagando las culpas con su vida y con un estado de servidumbre todavía más agobiante que el que existía previo al comienzo del quisma. Es una historia terrible, ¿no? Y, bueno, pues ya, finalmente, se acaba con la historia de los Plantagenet, ¿no?, que es una familia real, digamos, inglesa, de origen francés, que fueron paulatinamente asesinados por los Tudor de una manera terrible y muy particularmente con la figura de Lady Margaret Paul, que fue la última, digamos, descendiente de esta casa real que fue asesinada por Enrique VIII al año siguiente de matar a Tobás Moro con otros miembros de su familia en una orgía realmente terrible de sangre y desgraciación. Sí, creo que había helados oscuros y lo sigue habiendo. Claro. Donde investigar y donde novelar. Lo que ocurre, digamos, es que la puesta en escena del occidente pues nos enseña desde pequeños que la superioridad moral reside en el norte o en el protestantismo, mientras que en el sur o en el lado católico, digamos, lo que hay es una inferioridad moral manifiesta y esto es absolutamente incierta. Sí, y si nos detenemos en Calvino y también dinos algo sobre el verdadero revolucionario que defines a Thomas Munster. Ah, Thomas Munster, bueno, digamos, cuando comenzaron aquellas predicaciones antisistema, podríamos llamarlas así, hubo clérigos que realmente se comprometieron con lo que estaban diciendo. Uno puede considerar, digamos, que Munster se equivocaba, pero no podemos negarle el respeto de haber sido consecuente con lo que predicaba hasta el final y morir como consecuencia de esto. Eso no se le puede negar. De hecho, bueno, bueno, Engels le dedica un trabajo bastante importante de historia a la guerra de los campesinos y considera, digamos, a Thomas Munster uno de los primeros líderes de los movimientos obreros. Bueno, quizás esto fuese un poco descontextualizado y salido realmente de su momento histórico en el que aquello se vivió, ¿no? Pero, digamos, frente a esos clérigos que fueron consecuentes con las predicaciones que habían hecho y con las propuestas de revolución que habían sido absorbidas o habían sido asumidas por los campesinos y se unieron a ellas y estuvieron con ellos hasta el final, hubo otros que fueron los que prosperaron, como Martín Lutero que después de haber provocado el incendio decidieron desertar, digamos, y pasarse al lado de los señores germánicos y convertirse, bueno, no es nada extraño. Hay miles desde imágenes en las que aparece pues Melanchón, Lutero, al lado de los príncipes de Sajonia, digamos, engrabados en toda clase de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? o terminó uniendo, digamos, su destino a lo de los grandes señores germánicos que fueron convertidos en papas de sus territorios, no se nos olvide que el duque de Sajonia era el obispo que encarnaba la cabeza de la iglesia luterana en su territorio y a partir de ahí, digamos, esto supuso un afianzamiento gigantesco de su poder. Exactamente. Alguna vez dijiste con claridad la iglesia católica camina a su propia destrucción. Preguntarte qué opinas del Papa Francisco que canoniza a teólogos de la liberación por allí muy cercano de la mano de George Soros hablando de nuevo orden mundial, una iglesia que en este tiempo olvida a los mártires que combatieron dentro de la iglesia al comunismo con sus crímenes y que está cada vez más cerca del protestantismo, ¿no? Salvo algunos grupos tradicionales, conservadores que se salvan de eso. Porque algún grupo que tenga la iglesia que a lo mejor respete más las tradiciones. A lo mejor son los revolucionarios. No, sin lugar a dudas, pero son focos, son focos que tiene la iglesia Sí, mire, yo la iglesia la observo desde fuera y yo no pertenezco a una familia, no sé, de una familia religiosa y yo no recibí una educación religiosa. Sí. Así que observo la iglesia católica desde fuera como he observado a otras iglesias que existen, ¿no? y encuentro que hay una serie de fenómenos que me resultan enormemente contradictorios y difíciles de comprender en la evolución de la iglesia católica, pero no de ahora, o sea, desde Trento, ¿no? Claro, desde el Concilio Vaticano II. Desde Trento, hay una línea de continuidad desde Trento al Concilio Vaticano II, en el cual, digamos, uno ve que la iglesia católica absorbe la idea de su propia culpabilidad, de su propia inferioridad. Hola, Alejandro. Sí, María Elvira, justo. Bueno, te había preguntado tu opinión sobre el Papa Francisco y yo hablaba de que creía yo que se vivía un tiempo de relativismo social y moral y que veía la iglesia aún más cercana al protestantismo y hablábamos de que esto ya viene gestándose desde el Concilio Vaticano II. Hay una línea de continuidad, o sea, que, digamos, esto no es, lo que ahora ocurre en el seno de la iglesia y veo a los católicos a los que conozco, hablo de católicos creyentes, no católicos de cultura, como yo. Exactamente. Con un poco perplejos y tal, pero yo creo que esto viene de mucho más atrás, ¿no? Y arranca probablemente desde Trento la iglesia católica manifiesta, digamos, síntomas claros de culpabilidad, de asumción de culpabilidad, es decir, de haber asumido como ciertos todos los reproches que el protestantismo le hace para surgir, para nacer, evidentemente, no tendría sentido provocar un cisma si uno no se aparta de una iglesia que no es como debe ser, porque si es como debe ser, entonces, evidentemente, no tendría sentido. Por lo tanto, crecimos de la base de que el argumentario enfrente de la iglesia católica tiene que ser negativo. De otra manera, no hay justificación posible a provocar un cisma religioso con lo traumático que eso es y había sido siempre que habían surgido movimientos de esta naturaleza, ¿no? Por lo tanto, partimos de que existe ese argumentario negativo por absoluta necesidad. pero a partir del concilio, digamos, a veces ha ido más y más y más absorbiendo esa noción, digamos, como de, no sé si en gran parte, como de que nos lo hemos merecido, lo hemos hecho muy mal o no hemos sabido gestionar aquella crisis y esto ha provocado y la idea cada vez más asentada, digamos, como actitud vital de que había que resolver el problema con los protestantes a como diera lugar. O sea, que no, cualquier intento era bueno, todo era válido si se provocaba un acercamiento con los protestantes, como si el cisma hubiera procedido o se hubiera originado en la Iglesia Católica y por culpa de la Iglesia Católica. Entonces, ahí, digamos, hay una serie de confusiones, entiendo yo, por una parte entre los creyentes, pero lo que es más grave es que entre los no creyentes también, es decir, porque los mismos puntos de vista en el mundo católico los tienen totalmente absorbidos la intelectualidad que podemos llamar agnóstica o no creyente, que tiene absorbidos los mismos complejos de los católicos creyentes. Es una cosa muy rara, pero es así. Y no son capaces de despegarse para mirar las cosas con objetividad y decir, bueno, sí, es cierto, la Iglesia Católica hizo cosas muy buenas y también hizo cosas malas, de la misma forma que las iglesias protestantes han hecho cosas buenas y también han hecho cosas muy malas. Pero no hay ninguna inferioridad moral aparejada al catolicismo desde ningún punto de vista. y esta actitud, digamos, de felpudo, ¿no?, como de perro apaleado que busca que no le apaleen más a ver si consigue que aquellos que dicen que es muy malo vean que no, que no somos tan malos, que somos en realidad muy buenos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para demostrar que somos muy buenos, ¿no? Lo que sea, pues lo hacemos. Entonces, esa actitud ha ido creciendo más y más en el seno de la Iglesia católica y indica, por otra parte, una incapacidad profunda para el análisis de la realidad que en el mundo vive ahora mismo. Es decir, yo el otro día, hablando con unos amigos, bueno, por lo menos tan ateos como yo, tan agnósticos como yo, les vamos a tener que hacer una asociación de ateos y agnósticos para la recuperación del culto católico. Está claro que la Iglesia no tiene el menor interés, ¿no? Y estoy segura que en esta sociedad en la que vivimos ahora tan falta de valores molares, tan falta de rituales con sentido de la trascendencia, si la Iglesia católica llenara sus templos de aquellos cantos y de aquellos ritos de una belleza verdaderamente extraordinaria contra los que fue el protestantismo por la sencilla razón de que ellos no tenían. claro, porque todo el ritual de la Iglesia católica era el resultado de siglos de evolución, de siglos de perfeccionamiento en la belleza, en la gestualidad, en la música, en todo, en el arte, en la arquitectura, etcétera, etcétera. Era razonable que el protestantismo fuera contra eso toda vez que ellos no lo tenían. entonces el haber dejado perder ese capital cultural es tristísimo, ¿no? Y a mí hay una frase de un dramaturgo español que a mí me gusta mucho, que es Albert Guadella, no sé si lo conoce, y lo conoce, ¿no? Bueno, Albert es uno de los grandes hombres del teatro del último medio siglo. Tiene una frase que a mí me parece muy inteligente que dice, en un momento dado, escribió, yo no le reprocho a la Iglesia Católica que haya dejado de creer en Dios, le reprocho que haya dejado de creer en el teatro. Y tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, la Iglesia, según qué tiempos, el otro día, mirando ciertas exposiciones legales a lo largo del siglo XIX, con qué ferocidad en un determinado momento apoyó la destrucción de determinadas manifestaciones, estoy hablando en España y estoy hablando en Andalucía, de la prohibición o destrucción de manifestaciones religiosas de tipo popular que tenían un arraigo profundísimo, como si fuesen algo que había que, de lo que había que avergonzarse, ¿sabes? Estoy hablando de cantos, de romerías, de religiones, en fin, de todas estas manifestaciones, Andalucía es una tierra que se ha negado absolutamente a despojarse de los grandes rituales callejeros relacionados con la religión, ¿no? Y mantiene unas esplendorosas profesiones que son, en fin, únicas en el mundo. Yo creo que es de los pocos lugares en el mundo donde el catolicismo se manifiesta en la calle de una manera espléndida, sin vergüenza ninguna y sin pudor, orgulloso de sí mismo. Sí, de su pertenencia. Ahora, María Elvira, ¿qué piensas tú, cómo ves al presidente actual de España que es de signo socialista que se lo ha cuestionado por tergiversar algunos acontecimientos históricos? Bueno, Pedro Sánchez ha llegado al gobierno de una forma un poco extraña, nunca había llegado un presidente de gobierno a Moncloa de esta forma y hasta que las urnas no decidan es, en cierta forma, un presidente, en cierta forma, no, es un presidente absolutamente interino, un presidente que gobierna con un mandato prestado y conseguido, digamos, de una forma que puede ser admisible porque desde el punto de vista del respeto a la letra de la ley es correcta, pero todo el mundo sabe que la letra de la ley no es el espíritu de la ley, ¿no? Y que no es un modo, digamos, muy democrático de conseguir una presidencia de gobierno. Esto es algo que, a la vista de cualquiera está. Entonces, estamos en una especie de situación de provisionalidad que no sabemos cuánto tiempo puede durar. El gobierno de Rajoy también pasó por una etapa larga de provisionalidad. Entonces, estamos asistiendo, digamos, en general a un momento políticamente muy inestable. Y esta inestabilidad política que hay en España no es solo en España. En Gran Bretaña hay también una enorme inestabilidad política y en Italia también la hay. Es decir, crece en la Europa occidental un fenómeno preocupante de inestabilidad política con varios frentes abiertos. Uno, el creciente proceso de balkanización al que nadie parece echarle cuentas y que es de lo más grave que nos está ocurriendo en mucho tiempo. Populismos también creciendo de una forma rampante de izquierdas y de derechas da igual y nacionalismos populismos de derechas populismos de izquierdas hay mucho movimiento que está ahora mismo erosionando las bases de las democracias occidentales y el asunto es de una enorme complicación y se va haciendo alarmante por momentos ¿no? y tengo la sensación o la tengo vamos firme que nuestras democracias las democracias de la Unión Europea no están sabiendo actuar firmemente e inteligentemente y ofrecen un espectáculo cada vez más degradado de corrupción de ineficacia frente a los problemas reales que están provocando el crecimiento de todos estos movimientos que de alguna manera pueden vivir y crecen y prosperan en la democracia pero son en su fondo antidemocrático claro ahora María Elvira siempre hay que volver a Don Quijote de la Mancha y el único Miguel Cervantes Saavedra siempre hay que volver y nosotros defendemos el idioma español que es tan rico aunque hoy tú que estás en cuestiones docentes también aparte de destacarte en la literatura en la escritura el español está mutilado ¿no? no todas las lenguas están mutiladas sí pero los chicos hay un refrán que dice mal de muchos consuelos de tontos pero todas las grandes lenguas de cultura de occidente están sufriendo un proceso de achatamiento por los foros porque sencilla y llanamente digamos la cantidad de vocabulario de uso se va reduciendo más y más y más toda vez que la gente lee menos 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 entonces el proceso de adquisición de vocabulario a los 10 años 11, 12, 13, 14, 16, 17 y la mayor parte del vocabulario grande que adquiere un ser humano del vocabulario de cultura es decir de los términos que no son de la vida cotidiana y diaria un vaso o el pan y un sillón y ¿sabes? y los calcetines de ideas complejas palabras vocablos que designan conceptos abstractos etcétera etcétera la mayor parte de ese gran vocabulario de cultura se adquiere en esas edades y se adquiere por medio de la lectura porque no es digamos un vocabulario de uso corriente de la vida cotidiana entonces la amputación de la lectura porque la pantalla ha ido adueñándose de todos los espacios vitales digamos de la juventud ha hecho que se lea menos 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 y conforme se lee menos 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 hay cada vez menos vocabulario culto en uso y esto es lo que esto nos está pasando a nosotros pero esto les está pasando a todos en el occidente y es un fenómeno prácticamente inevitable o sea tú te pones a mirar pues qué competencia lingüística tenía un joven de 17 o 16 años en 1980 y resulta sorprendente la reducción del vocabulario de uso que se ha operado para la misma franja de edad a fecha 2015 2016 si tú hablaste alguna vez hasta de los jóvenes que salen de la universidad como analfabetos funcionales bueno es que esto es un fenómeno nuevo es decir es que me preguntaron por el tema del analfabetismo y de la falta de lectura y de la falta de tal y yo respondí que analfabetos siempre ha habido el fenómeno el fenómeno del analfabetismo no es nuevo analfabetos siempre hubo lo que no había sucedido hasta ahora era que salieran de la universidad personas con títulos universitarios y fuesen que fuesen incapaces de escribir un folio sin llenarlo de faltas de ortografía es terrible eso esto es lo inédito esto es lo realmente nuevo e inédito no la existencia de analfabetos analfabetos hoy hace 50 años y hace 100 analfabetos siempre ha habido eso es otro asunto el asunto es cuando la universidad cuando se atraviesa toda la enseñanza media y una carrera universitaria y te dan un título y le pones un folio delante a un individuo cualquiera a un joven cualquiera y le dices escríbeme el cuento de Caperucita y te pone 10 faltas de ortografía en un folio o como ahora en las oposiciones a profesor de enseñanza media que ha habido que dejar puestos sin cubrir porque no porque los exámenes han sido de tan mala calidad que era imposible Dios me libre esto es horrible y esto es algo que realmente tenemos que hacernos hacernoslo mirar porque porque sin élites verdaderamente capacitadas y bien formadas bueno los países sufren muchísimo y avanza y bueno tiene una lógica o sea ¿por qué avanza cada vez más y más esta demagogia y este pensamiento débil y esta especie de sociedad que parece que es incapaz de hacer un análisis profundo de ningún tema y se conforma con la primera eloga la primera pegatina que aparece falta de educación raciocinio comprensión lectura y podemos seguir ahora María Elvira cuéntame qué se viene en materia de proyectos en qué estás trabajando siempre abocada a la investigación histórica qué prevés de a quién más bueno ahora mismo estoy trabajando en un ensayo sobre las élites españolas principalmente y también con alguna referencia a las élites hispanas a partir del siglo XVIII intento un poco explicar por qué esas élites desde hace bastante tiempo se han mostrado bastante ineficaces en su tarea de guiar a sus países hacia la estabilidad y hacia la prosperidad hoy estimada María Elvira Roca Barea te he convocado para felicitarte reconocerte por tu gran labor literaria cultural y docente agradezco al amigo periodista en común Patricio Lons y quiero coronar un saludo muy grande desde aquí un saludo muy grande a Patricio pero por supuesto que sí que le hemos dedicado un programa especial también y quiero coronar María Elvira con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo Bueno Bueno supongo que todos los que me escuchan hablan español y quiero que reflexionen un momento sobre la inmensa riqueza que supone tener un ámbito cultural tan gigantesco y que reflexionen también sobre qué poco provecho estamos sacando de esa cultura común que tenemos y con qué poco talento estamos gestionándolo para que sirva de provecho a nosotros mismos Te estaba diciendo del saludo entonces para todos los oyentes que aprovecho antes de que sigamos con esto de decirte que tenemos no solamente la gente que habla español que está en Suecia sino también que se está enseñando en los colegios así que es numerosa la audiencia que va a escuchar tu mensaje y ahora te doy continuidad adelante Pues en eso quería insistir digamos en que tenemos una gran cultura que posiblemente podría ser mucho más beneficiosa para nuestros países si supiéramos gestionarla bien pero que en cualquier caso en fin es tremendamente variable creativa proteica diversa etcétera etcétera el mundo que habla español no ha perdido su punto de fascinación ni de creatividad ni de juventud y yo creo que andando el tiempo de ahí saldrán otras consecuencias las culturales no pueden ser mejores la cultura es espléndida eso ya lo sabemos pero otras consecuencias digamos más concretas en relación con la economía y la política espero que eso sea un gran abrazo un abrazo muy grande Leandro hasta otra hasta siempre hasta cada momento muchas gracias adiós